Roca de la eternidad Fuiste abierta para mí Se me esconde pero pues Solo encuentro paz en ti Rico y limpio manantial En el cual lavado fui Aunque sea siempre fiel Aunque llore sin cesar Del pecado no podré Justificación lograr Solo en ti teniendo fe Deuda tal podré pagar Mientras hacha de vivir Y al instante de expiñar Cuando vaya a responder En tu augusto tribunal Se me esconde vero fiel Roca de la eternidad Roca de la eternidad